Puedo Tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tu fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Eres bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos con tu amor Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua frio por la mañana Y alinear en el unión Puedo ser Puedo ser Tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tu fuiste la respiración Tu fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer Pero si te vas que voy a hacer Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero Quiero Quedarme contigo Quedarme a tu lado Eres bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga contigo Morirme en tus brazos con tu amor Por eso yo quiero Quedarme contigo Quedarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Quedarme contigo Quedarme contigo Morirme en tus brazos con tu amor Puedo boxear en las olimpiadas Puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor